Son escuelas que se han escogido en el ámbito de las bases de misión y de los sectores de mayor vulnerabilidad. Y la distribución de este combo se va a hacer en la escuela, ya no va a ser casa a casa con los clubs, sino en cada una de las escuelas seleccionadas, porque hay una población estudiantil definida en cada una de esas escuelas. Y están priorizando las escuelas que están alrededor de las 1.500 bases de misión en principio, porque son los lugares donde hay mayor dificultad, mayor vulnerabilidad, y otras parroquias y escuelas que hemos definido están dentro de las parroquias priorizadas. Es un kit que consta de seis piezas, el mono, el pantalón, la camisa, la chemit, la franela, y que va a tener un precio que es un precio justo. Se hizo todo lo que es el análisis de todo lo que implica el proceso productivo, y resultó que el precio justo para nuestro pueblo de ese kit es de 2.500 bolívares.